It's time for a revolution Mira y a mí en el sol Parece que se abre como una vela flor Calienta mi alma y borra mi dolor Con tu lucha a la vida, con tu calor hacemos Pero calienta mi alma y borra mi dolor Con tu lucha a la vida, con tu calor hacemos Vele, 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 vele Alumbra mi camino y guía mi pasión Alumbra mi camino y guía mi pasión Al menos apoyado Al menos apoyado Por siempre con pena Vele, 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 vele Mira y a mí en el sol Ya y a mí en el sol Se florece, se abre como una vela flor Y a mí en el sol films deีxión оном